Estamos con Nacho Brex, back de San Cirano, que bueno, tuvo una actuación, yo creo que bastante buena, arrancaste con un try, pero fue ante hindú, nada más y nada menos, ¿qué decir? No, sí, la verdad, por suerte tuve un muy buen arranque, toqué varias pelotas y por suerte pude hacer el try al principio de todo, pero después se nos fue complicando, más o menos nos fueron buscando la vuelta y se complicó, pero no, la verdad me sentí bien, por suerte. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando arrancó el partido, pusiste la pelota, el árbitro pita y try para San Cirano? No, la verdad fue la primera emoción, como que fue el primer impacto del partido, diciendo ya está, empezamos bien, empezamos arriba, y ya, sí, pasé nada, y no quería que nos den vuelta, que no nos metan un try, fue la primera emoción, fue divino. Sí, me imagino que sí, pero bueno, como decíamos recién, es hindú y mucho trabajo para batallar, pero bueno, el club, Hacienda Primera, tiene dos partidos ganados, tres perdidos y le hizo un partido a su hindú, ¿eso no es poco? Perdón, eso no es poco, es bastante. No, la verdad, estamos bien, empezamos bien, aunque con el casi también, obvio, queríamos ganar, y no se nos dio, se nos escapó al final, y el partido con Lomas también se nos fue, pero no, o sea, la verdad, bien, pero no estamos de todo conformes, porque se nos escaparon tres partidos que estaríamos más arriba, aunque sea con tres ganados, pero no, igual contento de la campaña que estamos haciendo, pero ahora enfocarse en el top 14. Bueno, ojalá empiece con más tries tuyos todos los partidos, ¿no? Es un deseo muy profundo para vos. Sí, ojalá, me encantaría, sería lo mejor que me pude pasar, pero no, hay que ver, partido a partido, cómo se van dando las cosas. Bueno, felicitaciones por tu try, y bueno, que el equipo siga mejorando como lo está haciendo partido a partido. Muchísimas gracias, saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!